La relación con Cranavarra, detalle vertical, viene desde hace dos años en los que hemos colaborado en dos aspectos. En la formación, porque algún socio y profesional de la empresa imparte clases en la escuela y además hemos recibido ya la participación en prácticas de algún alumno, lo cual ha sido una experiencia bastante grata, creemos que para el alumno, pero desde luego para nosotros, porque se ha potenciado en el diseño, en algunos aspectos, cómo enfocar el estudio del diseño, con otros puntos de vista renovados y a su vez creemos que ellos se han involucrado en otros aspectos más de la profesión, no solo en cuanto al diseño, sino en la creación del proyecto en su conjunto y es un aspecto que evaluamos positivamente en ambos sentidos. En cuanto a la relación profesional de la formación con la escuela, igualmente nos está siendo beneficiosa, ambas partes consideramos, porque al estudio también favorece ese proceso formativo a ampliar los puntos de vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!